La historia es más o menos larga, yo soy médico, pediatra, gastroenterólogo y llegué a usar leche de burra a principios del 2000 en pacientes tratando de solucionarle problemas de alergia alimentaria, alergia a la leche de la vaca y funcionó muy bien y el año 2013, yo soy de familia de agricultores y decidí fundar una lechería de burra y junto a mi madre, de socia, ahorita armamos la lechería de burra que se llama Asinolat en Chile y tengo doble profesión, médico, gastroenterólogo y agricultor y produzco leche de burra, ese es el link entre las dos cosas. Y a partir de los casos que ha podido abordar, ¿qué aplicación tiene la leche de burra en las alergias, qué beneficios tiene? Lo que pasa es que es una proteína de una especie distinta a los vacunos, los vacunos están muy relacionados a los caprinos y a los ovinos, por lo tanto son proteínas similares y generalmente cuando un niño hace una alergia a la leche de la vaca hay una reacción cruzada con las otras dos especies, pero las yeguas y los burros, los asnos son especies distintas, por lo tanto tienen una caseína distinta y lo que se ve es que no hacen reacción alérgica o mínima y en Italia ya hay suficiente literatura en los últimos 10 años o 14 años de que es una leche muy útil, hay bastantes estudios clínicos y en los últimos 3 años ha habido un boom de publicaciones en Italia, por lo tanto ya es un producto probado como alternativa. Y la otra ventaja es que tiene una cantidad total de caseína muy similar a la humana, no así la leche de vaca que tiene un 80% de caseína, la leche humana tiene un 20% de caseína y la burra tiene un 30-35%, entonces es muy similar a la leche humana, por lo tanto es una excelente alternativa nutricional en niños con alergia a la leche de vaca.